Un poquito, quisiera morirme de una borrachera Porque eso de amarte, porque eso de amarte Me trajo poemas, dice mi hijo A través del vaso yo miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Y como dicen en mi pueblo Así decía cuando yo estaba chiquita Tengo mucha priesa por ir a buscarte Luego me arrepiento y me gana el coraje Es la decepción más grande que he vivido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Pidan canciones, de todas formas Igual no las puedo cantar, pero pídanlas Dime cantinero Tú que sabes temer a los cuantos tragos Me olvido quién era Él ya me cambió por unas monedas Y hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque yo no quiero saber de su vida Escutar sus besos Solo me lastima A través del vaso A través del vaso Yo lo sigo viendo Porque como loca Lo sigo queriendo Lo sigo Queriendo Perdón Perdón, esta fue improvisada Fue Una vez Porque Yo no